En Noticias Cuatro Visión le presentamos las dificultades que sufrían los habitantes de la colonia El Carmen en Tepecoyo con cada invierno. El problema es más que todo los vecinos, verdad, que viven en la parte más baja, son los que corren más riesgo. Porque cuando vienen las lluvias, pues es demasiado riesgoso hasta para bajar. Es bastante fuerte la correntada y peligroso porque incluso a mi esposo en cierta ocasión lo arrastró un buen pedazo. Pero esto ya quedó en el pasado. La municipalidad gestionó para realizar obras de mitigación en la zona. Al final de los pasajes se han hecho los muros de retención para que son las obras de mitigación y se han pavimentado los pasajes con sus respectivos barandales. El riesgo de las personas y las viviendas era alto, así que ahora pues ya con los muros pues ya se pretende eliminar ese problema. Doña Victoria, que tiene más de 15 años de vivir en este lugar, nos comentó las dificultades que vivían con cada tormenta. Teníamos preocupaciones porque habían deslaves, el camino para abajo, más la gente que vive más abajo se caía pues porque era muy liso. Bueno, ahora se ve que todo está quedando bonito, ¿verdad? Gracias a Dios que el reportaje que salió en Cuatro Visión, pues la señora alcaldesa hizo consejo. Hizo esta obra canalizándola pues, ¿verdad? Ya que ustedes tuvieron la oportunidad de venir a ver cómo estábamos y ella canalizó y fue un hecho, pues gracias a Dios. Además, habitantes aseguraron sentirse más tranquilos con esta obra, porque en el lugar viven muchos niños y personas de la tercera edad. Estaba bien feo todo eso. Está bonito porque lo que han hecho ellos, se ve el trabajo que han hecho, está bonito. Antes, ¿cómo era el invierno cuando ustedes pasaban por aquí? Ah, estaba bien feo todo, liso. Feo estaba todo porque estaba pura tierra para arriba y está bien distinto. Con imágenes de Ángel Flores, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.